La partida del clásico Greek Springs año 2014 Inmediatamente Gran Rebelde, Pensador y Balotage buscan la punta Muy cerca ha quedado Facheng en el grupo, se aprecia a doble y gol Vienen prácticamente 6 peleando la punta porque también se suma el grupo Morning Light Faltando exactamente 500, se mantiene la paridad con ligera ventaja Se aprecia a Pensador y el que está mejorando y metiéndose al grupo es el bucanero Encima lo hace Gran Rebelde, cerca doble y gol, cerca Facheng y también Morning Light Faltando exactamente 300 para la meta, Facheng por dentro y Gran Rebelde por fuera quedan en línea Cerca doble y gol, faltando 200, Gran Rebelde ya entró a dominar Gran Rebelde, cuerpo y medio ventaja, Pensador pasa al segundo lugar Gran Rebelde estira ventaja y el clásico Greek Springs para Gran Rebelde Segundo Pensador, tercero en línea, doble y gol junto con Facheng Luego remata Gran Profeta A continuación Balotage, el bucanero Gana Gran Rebelde, número 8 Con Carlos Trujillo por A continuación Balotage, el bucanero A continuación Balotage, el bucanero A continuación Balotage, el bucanero Más Arábado en línea, del baño A continuación Balotage, el bucanero A continuación Balotage, el bucanero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.